En el día de hoy, en el marco del paro general convocado por las CGT y las CTAs, hemos convocado, venido aquí en la Plaza 9 de Julio para recordar, para conmemorar lo que fue la gesta y la caída del compañero Carlos Fuentealba hace 10 años, el 4 de abril, en Arroyito, Neuquén, cuando, durante un corte de rutas, en el marco de una lucha contra las políticas de ajuste y represiva del entonces gobernador Jorge Sobi, recordemos que en esa época era presidente Néstor Kirchner, y bueno, en ese sentido, nosotros aquí estamos haciendo esta intervención artística y también repudiando y rechazando la profundización de esas medidas que tienen el mismo corte neoliberal que vacían la escuela pública, que nos hambrean, que han postrado, que han delegitimado la calidad de la educación y de la función social que la misma tiene, en consonancia con el reclamo de toda la clase trabajadora que hoy se está expresando a nivel nacional, nosotros no podemos desatender el hecho de que la educación no nos pertenece solamente a los docentes, sino que atraviesa toda la sociedad. La sociedad se refleja en la escuela, es un cristal que nos permite ver que una sociedad muy contradictoria que hace oídos sordos y hace el caldo gordo a las situaciones de pobreza, de marginalidad que atraviesan la sociedad misionera. Vos mencionabas la situación de nuestros niños, que van ampliados a la escuela, que se duermen en clase, que tienen dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de la comprensión, de la lectura. O sea, hay graves falencias que se arrastran de un nivel a otro, que comienzan en el nivel inicial y explotan en el nivel universitario. Entonces, también nos habla de una polarización social y en consonancia con una tendencia por parte de las políticas nacionales que bajan a la provincia de avanzar hacia una privatización de la educación, pero no privatización en el sentido solamente de lo que uno puede llegar a pensar del aumento de las escuelas privadas, sino de la concepción que existe ideológica sobre el funcionamiento del sistema educativo. Un sistema educativo que ellos buscan sea meritocrático, que se maneje con una lógica empresarial y eso verdaderamente atenta contra la construcción de una ciudadanía más democrática, de una ciudadanía que también le pueda dar batalla y pueda discutir sobre estos problemas tan dolorosos de nuestra sociedad, de nuestra realidad misionera. Una provincia con recursos naturales incalculables, con una producción primaria que tendría que garantizar la vida digna de todos los misioneros y bueno, todos sabemos que eso no es así. Entonces, después la pública también le dice a eso, a esta situación, que no se puede seguir tolerando semejantes injusticias, semejantes inequidades, porque ello atraviesa nuestro día a día. ¡Gracias!